¿Cuáles son las verduras y las frutas que identifican a los chicos de la selección como Adriana? Tranquila, tranquila, ahora lo va a entender. Fiorella, contigo, buenos días. Buenos días, abonindo, buenos días, compañeros. Quiero que sí nos encontramos desde el mercado minorista. Quiero prometida que en San Sanito, como verán ustedes, la algarabía, la alegría de todas las personas que están en este lugar. El mundo se ve prácticamente festejando ya las pruebas del partido Perú-Uruguay. Y como ya mencionaba, vamos a conocer cuáles son las frutas que están inspiradas en los futbolistas de la selección. Vamos por acá, a ver, por ahí me encuentro con Ricardo. Ricardo, coméntame, nos ha llamado mucho la atención el tema de las verduras inspiradas. Por ejemplo, por acá tenemos la cebolla gareca. ¿Por qué? La cebolla gareca, primero que nada, bienvenidos al mercado minorista tierra prometida, los precios más bajos siempre aquí. Y acá tenemos la cebolla gareca. La cebolla es potentísima. Acá, como gareca, hemos hecho llorar a muchas elecciones y hoy vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar la cebolla. Mucha cebolla voy a ver acá con él. ¿Qué pasa? Mira, pasa para acá, ¿qué pasa? Tenemos acá también la papa tapia. ¿Qué? Es potente. Esa papa alimenta a todos, es potente. Pura fuerza para usted, para que ganen. A todos los que hay chicas que se quieren ver power. Síganme, síganme, síganme. Oye, aprovechando que la mamita de Yotún está en el estudio, también hay una verdura inspirada. A ver, por supuesto, por supuesto, señora. El mayor saludo para usted. Aquí tenemos el Yacón Yotún. El Yacón Yotún. El Yacón Yotún. El Yacón. El Yacón. Que hacen que la gente esté potente y fuerte. A eso. Justamente para hoy, para ganarle a Uruguay. ¿Qué? ¿Sabes? Si le sigas a la pregunta que soy. Fiorela, cuando dijeron el Yacón Yotún, la señora María Julia, pero claro, dice, si yo ese niño había alimentado súper bien desde que estaba chiquititito. Así es, así es. Claro. Súper bien. Bien alimentado, bien fuerte. Sí, bien fuerte. Y acá, los mejores precios, mejores productos de la chaca a la olla. Ah, qué más hay. No, 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 mira, 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 por acá, sigue, por acá. Por acá, por acá. Todas las propiedades que tenemos. O sea, mira, tenemos acá el caldo de la padula. Caldo de la padula. Exacto. Este caldo de la padula está hecho con nariz de cerdo para que se pueda proteger. Además, mira, después del partido, este caldo es el que te va a levantar. Este jugo tiene siete raíces, tiene macho, tiene todo. Y tiene para, 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 para que meta goles en todas las canchas. Para que pare la bola del niño. Mira, ese es el extracto de la selección. Extracto. Ah, tiene todo, pues todo. El extracto de la selección, carnita. Lechuga. Lechuga un poco. Mira, después tenemos también la lechuga corrido. Tenemos lechuga corrido porque tú juegas fresco, juegas libre. Además, juega internacionalmente. Y esta lechuga es la mejor lechuga que puedes encontrar en todo Lima. Sí, la lechuga corrido. Es lo que yo me da la atención. Mira, incluso el tamaño de mi manito. El tamaño más grande que mi mano. Cuéntame, ¿sabes? Ya, chicas, ya las hacían. ¿Este qué? El que no. Galese. Con estas manazas va a tapar todos los tiros de Uruguay. Porque vamos al mundial. De todas maneras vamos al mundial. Con los cubérculos, con los mejores precios. Oye, ¿qué tal? Es que los peruanos somos así. Tenemos una imaginación muy amplia. Limón Zambrano. Aparte de utilidad de producto. El limón Zambrano. Todo defensor para ustedes. ¿Por qué limón Zambrano? Bueno, chicas, eso más que todo tenemos en este momento las verduras. ¿Por qué limón Zambrano? Sí, esa nos faltó escuchar. Me preguntan, ¿por qué limón Zambrano? El limón Zambrano es porque es ácido, picoso, fuerte para ustedes. Nosotros también, como teníamos para acá el día de hoy, vamos a conocer también la predicción del partido. Mami, hoy día 100 ganas. Es importante, importante. La padula, tiene 2 subales. 2 ganas la padula. Hay que hacer, hay que hacer la camiseta, hay que hacer la camiseta, eso. Yo voy a cabrillo. Que salga el mal y que entren bien, que salga el mal y que entren bien. María, escúchame. ¿Tú qué sientes al ver que la gente está tan animada, motivando a la selección, haciendo hasta el chancho, mírate el chancho que hay, María? Así es, así es, así es, los animalitos. Aquí tenemos acá los animales para las cábalas. Mira, como peruana, increíble, increíble. Es increíble gozar este tantos tiempos que hemos pasado difíciles en la línea del pueblo. Y como madre, un día que es premonitoria. Cada partido que tenga, ha aceptado. Pero me han dicho que le dicen gallito juego, ¿por qué? Por supuesto, porque ese gallito para de chiquito. Ese chiquito que nació dentro de mí, que juguetón, todo. Y ahora mira dónde está, ¿no? O sea, es un orgullo. Gracias a ti. Grandísima. Tiene su perseverancia de esta pie. Gracias, Fiorella. Gracias por el enlace. Muy bien.